¡Vamos, Iván! ¡Iván, bravo! Muy buenos días a todos. Me llamo Laura Gallego Gaspar y soy la coordinadora de Vox en la zona electoral de aquí de La Bañeza. Y por último, gracias a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que verán por nosotros en todo momento. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! El otro día, como os digo, aquí en esta fábrica de La Bañeza nos encontramos eso, pero hemos estado en ganaderías, con agricultores y lo que nos expresan es exactamente lo mismo. Están tirando por sus familias, por sus negocios y nosotros sí, que en esas entrevistas y en estos mítines que los progres intentan ridiculizarnos, que el mensaje de Vox ya ha calado en una gran parte de todos nuestros compatriotas. Con todos vosotros, nuestro portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de La Bañeza. Quiero dar las gracias a Laura, que tiene madera de política, coordinada local y que lo hace muy bien aquí en La Bañeza. A Pedro, nuestro concejal, que le conocen en toda la ciudad, y eso es muy buena señal. Y hoy tengo también conmigo aquí a tres diputados. El diputado nacional por León, Pablo Calvo. Un aplauso para él. La doctora Mercedes Jara, que esta semana nos ha defendido tan brillantemente en el Congreso. Y el catedrático Francisco José Contreras, para mi gusto, el mejor ensayista contemporáneo que hay en España. Un lujo, un lujo. Así que tenemos la base, que sois vosotros, y tenemos algunos dispuestos a representaros. Algunos de entre vosotros. ¿Por qué digo entre vosotros? Porque es gente que tiene una profesión. Es gente que ha trabajado en algo. Mercedes Jara se ha pasado años salvando vidas en emergencias en los hospitales. ¿Creéis que hay alguien mejor que Mercedes Jara para representaros y hablar de sanidad pública? Que una persona que ha estado salvando vidas en la sanidad pública durante años. Murro Contreras, catedrático, años dando clase, años viendo cómo se deteriora la educación pública universitaria. Años viendo cómo se va cada vez tratando a nuestros jóvenes como si fueran más pequeños. Infatilizándolos. Metiéndolos en todo tipo de ideología en las clases. ¿Creéis que hay alguien más preparado para ello que un catedrático? Es gente que sabe de lo que está hablando. Pablo Calvo, salido de aquí. ¿Hay alguien que vaya a representarnos mejor que Pablo en el Congreso? No. Pero todos sois necesarios. Mirad, Kennedy, el presidente Kennedy cuando decidió lanzar esa carrera espacial, esa competición, para ver quién llegaba antes a la Luna. Qué buena es la competencia, por cierto. ¿Cómo nos copian algunos partidos ahora que hemos llegado? Ahora prometen todo. ¿Qué han hecho estos 40 años? Pero bueno, no vamos a entrar ahí todavía. Cada vez que uno de nuestros voluntarios viene aquí y se pone un chalé con nuestra ayuda, está contribuyendo a devolver el sentido común. Cada vez que uno de vosotros se presenta a unas elecciones o quiere ser representante de todos vosotros a nivel local, está ayudando a devolver el sentido común. Y está ayudando a devolver la esperanza a todos los españoles. Y por eso necesitamos a todos, porque cada uno de vosotros tiene una misión en esto de recuperar España, de recuperar León y de recuperar un sitio tan bonito como La Valleja. Así que aquí tenéis vuestra herramienta. Habría que... Hay que... Lo que hay que hacer es... ¿Y quién lo va a hacer? Vosotros creéis, después de 35 años, con los políticos de siempre, del PPSOE, ¿Vosotros creéis que en otros cuatro años más de lo mismo va a arrojar un resultado distinto? Pues entonces habrá que hacer algo. Habrá que hacer un cambio. Aquí tenéis la herramienta. Aquí tenéis el instrumento a vuestro servicio. Que sois vosotros mismos. Pues que lo vais a hacer. Y cada vez que hablamos de cosas tan sensatas, siempre hay uno del Partido Popular. Yo también hago eso. En el Partido Popular hay gente buena, ¿eh? Y también hay mucho pepero. ¿Sabéis por qué les llaman peperos? Vamos, se lo llaman ellos mismos. Tú les dices, por ejemplo... Nosotros combatimos a la izquierda, ¿no? Y al separatismo. Y ellos dicen, yo también. Pe, 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 pero... Pero luego les apoyamos el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Por cierto, señor Mañueco, Tribunal de Cuentas, ¿os suena? ¿Por qué creéis que se reparte el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional? El Constitucional para que nuestro servicio jurídico no siga ganando batallas. Y el Tribunal de Cuentas porque están enfangados los dos grandes partidos y se cubren mutuamente. Nosotros decís, en Vox, defendemos España, ¿no? Y el español, en toda España. Pepero te dice, nosotros también. Pe, 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 pero en Galicia no. En Galicia el señor Feijóo impone que estemos tres semanas hablando gallego, solo gallego en casa y en el colegio, que impide que se hable español en cualquier institución pública. Nosotros defendemos el campo, sin miedo, sin complejos, todo el sector primario. También a los pescadores, el campo, los ganaderos, los agricultores. Ellos dicen, nosotros también. Pe, 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 pero con la agenda 2030 aquí puesta. Los peperos no defienden nada, solo están con el pepero. Yo os votaría pepero. Pero no podemos, porque no tenemos las ideas tan claras. No pueden. No tienen ninguna convicción. Son la veleta azul. Van cambiando opinión según el momento. Pero el momento no está para entregarnos a las políticas globalistas. El momento no está para que la izquierda y el separatismo marquen el ritmo de España. Ya hemos visto dónde nos ha traído. El momento está para tomar decisiones que no son fáciles, pero que hay que tomar. Es obvio que comarcas y ciudades como La Bañeza están perdiendo población. Es obvio que tenemos un problema de natalidad grave, porque nuestros jóvenes no pueden tener hijos. ¿Y qué te dicen ellos? No. No. Eso se combate con la inmigración. ¿Creéis que es lo mismo? Es lo mismo fomentar la natalidad. Es lo mismo ayudar a nuestros jóvenes a que tengan condiciones que les permitan tener más hijos que traer inmigrantes ilegales por el peso a Borbotón, sin oficios y beneficios, sin ser capaces muchas veces de integrarse. ¿Creéis que es lo mismo? No es lo mismo. Tenemos que tomar algunas decisiones. ¿Creéis que es lo mismo decir que vamos a apoyar a nuestra industria, que decir que la industria contamina y que es un horror? ¿Creéis que es lo mismo decir que vamos a apoyar a nuestros comerciantes, que decir que tienen que cerrar porque lo dice el gobierno, al día siguiente que no pueden contratar a más gente porque ponen condiciones imposibles, al día siguiente que le van a asumir las cuotas a los autónomos? ¿Creéis que es lo mismo? No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. ¿Creéis que es lo mismo decir que vamos a combatir el éxodo rural, que la gente se acaba yendo, dando oportunidades a la gente que vive en otros sitios, trayendo una mejor sanidad, trayendo políticas de natalidad, con buena educación, trayendo infraestructuras que tan necesarias son? ¿Creéis que es lo mismo eso que lo que han hecho en los últimos 35 años? ¿Por qué no lo han hecho en 35 años? ¿Por qué ahora dicen que lo van a hacer? ¿Creéis que es lo mismo? Que profesionales, gente que sabe hacer las cosas. Propongo un plan concreto frente a políticos de toda la vida que están apoltronados, que están acostumbrados, que se creen que los votos son suyos. Es lo mismo. Es lo mismo. No puede ser lo mismo, Pablo. O sí. No puede ser lo mismo. Los políticos de siempre nos tratan como niños. Hemos visto esta semana en el Congreso. Lo vemos a diario. Espectáculo antes de ayer. No vine a entrar. No vine a entrar. Pero nos tratan como si fuéramos idiotas. Ahora con las mascarillas, doctora Jara. Esta misma semana. Esta misma semana. Aprueban que sea obligatorio usar la mascarilla al aire libre. El Congreso. Que a los tres días que han aprobado. Quitadlo. Pero ¿se creen que somos idiotas? Sí. Claro que se lo creen. Pues sí seremos idiotas y ya seguimos votando. Les vamos a acabar dando la razón. Y no estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Ni vosotros tampoco. Mirad, esto no es tan complicado, de verdad. Si tuviera a algunos de vosotros en el Parlamento a diario, se quedaría asustado. Por eso no invitamos a casi nadie. No queremos que perdáis la fe. Hay esperanza. Bastaría con que vuestro sentido común se trasladara a políticas concretas. No es fácil. El que veía que es fácil os miente. Va a ser complicado. Luchamos bastante solos. Y ya os advierto, Carlos, Miguel y Lefonso, os vais a encontrar que en todo Parlamento en España, todo Parlamento cortes, como dice Castilla y León, como en el Congreso Nacional, solo hay dos grupos. Aparentemente hay muchos. En el Congreso hay diez grupos, veinticuatro partidos, me pego. Hay dos. Hay un grupo, en el caso del Congreso de Diputados, que son 298. Globalistas, progres, de todos colores. Y hay otro grupo que se llama Vox, que está en contra de todos ellos, con 52 valientes, como los que van a estar muy pronto representándolos también en las Cortes de Castilla y León. Solo hay dos. Solo hay dos. Y el día que Vox se convierta en uno de ellos, el día que Vox asuma la agenda progre, el día que Vox diga, no, el consenso. Hay que buscar el consenso. Claro que hay que buscar el consenso. Pero el consenso es de nuestro lado, no del suyo. Que es lo que hace siempre. El día que hagamos eso, dejad de votarnos. Vamos, yo me voy. Claro que hay capacidad de mejorar las cosas. Hace dos legislaturas que en cada centro de trabajo hay que fichar al entrar y salir. En cada centro de trabajo. Tú tienes un comercio, tienes una obra, todo el mundo tiene que entrar, firmar, al entrar, al salir, todos. Está igual que sea una empresa como el Corte Inglés, que el comercio de esa esquina. Bueno, pues hace dos años y medio llego al Congreso, primer día, nos damos de alta. Enhorabuena, diputado, muchas gracias. ¿Aquí es donde se ficha? ¿Dónde se ficha? No, aquí no se ficha. O sea que los diputados que han aprobado que sea obligatorio que se fiche en cada centro de trabajo de España, ellos no fichan. Vaya, qué casualidad. Qué casualidad. Oye, el optimismo que es el motor del crecimiento. La economía es un juego de expectativas. Si todos nos deprimimos y pensamos que en manos de PP y PSOE todo va a ir mal, que es verdad, irá mal. Pero si somos capaces de producir una alternativa, no a los políticos, no, todos. Es una alternativa social. Cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros en vuestro ámbito. Con vuestra familia, con vuestros vecinos. Con los compañeros de trabajo, con los padres del colegio, con los compañeros de clase, para los jóvenes. Si cada uno de nosotros es capaz de inducir un pequeño cambio, pequeño. Es imposible que ninguno suelto, que ninguno individualmente cambie España. Pero si todos, poco a poco, vosotros que sois los pioneros, vais aportando, vais ayudando a pequeños cambios. Un cambio social, un cambio cultural. Si empezamos a creer otra vez. Si elegís a representantes que ya han demostrado en la vida civil que son capaces de añadir valor. Que son capaces de hacer cosas bien. Si todos, poco a poco, lo vamos haciendo. Os aseguro que España y León y La Valleza tienen un futuro brillante si nos ponemos todos a ello. Y hay que hacerlo día a día. Y hay que recuperar la normalidad. No la nueva normalidad que nos quieren poner los políticos. ¿No sabéis lo contentos que están en la Moncloa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!